Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes un poquito de lo que he venido haciendo en los últimos años y me gustaría reconocer primero que todo y felicitar a los alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Geológicas por participar de esta manera, por tener una iniciativa un poco más allá de simplemente tomar clases y ya. Es cierto lo que dijo Julio en la mañana, se requieren muchos compromisos, se requieren muchas horas, se requieren quizá tardes de que me sigan al cine, te la pasas hablando y a veces sin llegar a un punto con tus compañeros sin poder estar de acuerdo, pero todo eso es parte de la participación que tenemos que tener como ciudadanos. Y eso es algo, trasladado eso un poquito a la parte de interfaz, ciencia política, es lo que yo he venido haciendo y una de las primeras cosas que me han preguntado es ¿cómo fue que decidiste o por qué una UFM con una maestría en neurofarmacología de repente pasó y ahora trabajaba en el Congreso? ¿Cómo pasó eso? Y la respuesta corta es porque me cansé, me cansé de escuchar que mis profesores se quejaban de que la ciencia de México estaba mal, de que la ciencia de México no progresaba, que los que tomaban las decisiones no sabían de ciencia y cuando yo les preguntaba, bueno, ¿sí? ¿y qué hacemos? Me decían, ay yo no sé, yo tengo mucho trabajo como para perder el tiempo en eso. Y yo, bueno, pues entonces si tú crees que los que lo hacen no saben y los que lo pueden hacer tienen que perder el tiempo, están dando vueltas en círculos y de ahí, nada más no bomba. Entonces, cuando decidí cambiarme, la mayoría de mis profesores me desalentó, me dijo, vas a perder el tiempo, ahí no se puede hacer nada, no se puede razonar con esta gente, bla, bla, bla. Y yo me empeñé en demostrar que estaban equivocados porque tenía esa esperanza, pero les quiero mostrar un poco de lo que he aprendido, compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de estos años y este término interfaz, ciencia política, que es un término nuevo, pero para algo que siempre se ha hecho, que es básicamente relacionar los científicos con los políticos. ¿Cómo? Mediante distintas formas, no hay una única manera, no hay un único camino en el que los científicos pueden participar. Quizá la otra... Bueno, perdón. Nada, complementando un poco, quizá, mientras, la pregunta hace rato que nos decía aquí la compañera, creo que esta es una de las cosas que pueden contestar, bueno, contribuir un poco a contestar esta pregunta. Y quisiera empezar con esto. Tomamos como base ciencia y política, que son la parte que les digo de interfaz. La interfaz es la parte donde convergen las dos. Entonces, cuando ustedes escuchan, ¿evidencia con quién lo relacionan? ¿Conciencia o política? ¿Cuándo escuchan datos? ¿Decisiones? ¿Investigación? ¿Impacto? ¿Ah, verdad? ¿Comunicación? ¿Sociedad? Pues aquí es donde tenemos un error. No es que la evidencia corresponda a la política, a la ciencia, perdón, y que la política sea ajena. Es que nosotros no estamos proveyendo esa evidencia y luego vamos un paso más allá. La evidencia por sí misma no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente para tener un impacto. Y en esto, les decía, ¿qué es interfaz ciencia política? Las diversas formas en que el científico es responsable de la formación de políticas y otros se vinculan para comunicarse, intercambiar ideas y desarrollar conjuntamente el conocimiento para realizar políticas y procesos de toma de decisiones y o de investigación. Esto conlleva a un intercambio de información y conocimiento que conduce a un aprendizaje y en última instancia hacer algo diferente, que es algo que va a tener un impacto práctico. El papel histórico que ha tenido en diferentes partes del mundo ha sido políticas públicas basadas en evidencia y básicamente políticas públicas. Y en México, como mencionábamos hace rato, esta interfaz, esta comunicación entre científicos y tomadores de decisiones, pues ha permitido la creación de instituciones y modificaciones legislativas. Por ejemplo, ¿qué elementos son los que convergen aquí? Obviamente la ciencia, la política y la sociedad, los actores de cada una de ellas, los científicos, los tomadores de decisiones y los ciudadanos, que todos nosotros somos ciudadanos. Para empezar, ¿cómo objetamos, cómo ayudamos en la toma de decisiones y cómo aceptamos mecanismos formales e informales? Hace rato decía Raúl, hay políticos que se creen más que Dios. Y yo, con la experiencia que he tenido, puedo decirles que también hay científicos que se creen más que Dios. Entonces, algunas generalidades de esta interfaz es que existe en la academia, en el gobierno, en la empresa. Tiene una diversidad de actores que participan en ella. Como vimos, hay varios medios de comunicación organización. Lo que le funciona a uno no necesariamente le va a funcionar a otro. No en todas las situaciones debe existir interfazista política. Hay que buscar efectividad de incidencia. ¿Qué tipo? Asesoría gubernamental o gubernamental. Y este punto, calendarizado, urgente. En la academia estamos acostumbrados a que tenemos un calendario, que tenemos una fecha límite, a que podemos, en seis meses vamos a tener que entrar en el deporte, en un año, etc. Y en cámara, por ejemplo, el gobierno no me dejaba mentir, llega y te dice, en cinco minutos tengo que ver me voy a necesitar el hacienda, dame lo que tenga sobre el poli. ¿Y para cuándo? Para ayer, porque eso era para hoy. Y entonces, ¿qué le da? ¿Qué puede un asesor que no tenga una formación científica, que ni siquiera se ha regresado del poli? Es más, que sea, si quiere un abogado, darle como sustento a su jefe, al tomador de decisiones para que vayan y negocien lo que nos toca. Ahí hay algo, ahí falta un eslabón. Y eso es lo que les doy, lo que trato de hacer. Bueno, algunos mitos, y digo mitos, porque no, ustedes me corrigen si creen que no, son estos, la ciencia y la política son dos dominios independientes de la actividad humana. Los implica de un lado, la política por otro, ¿no? Ahí, teóricos que incluso han dicho, pues entre más alejados, mejor. Este es otro. La interfaz de ciencia política se trata de un flujo unidireccional en el que la verdad le habla al poder. Eso es muy, muy recurrente. Científicos, investigadores que llegan y usan términos, se refieren a, vengo a iluminar un poco su camino con algo de información, porque no saben. A ver si me entienden. A ver si eso. Esa egoteca que trae atrás no nos permite, no sé cómo llamarlo, si bajar al nivel, subir al nivel, o qué es lo que pensamos, ¿no? Ahorita les comento una anécdota que una vez me comentaron. Esa es otra. La interfaz de ciencia política son foros simplemente a través de los cuales el informe del conocimiento de la ciencia resulta en el desarrollo de una política basada en evidencia de manera clara y controlabilidad. ¡Taxe! Podemos hacer mil foros, podemos hacer mil marchas, y si no tenemos los mecanismos de comunicación con la gente que tiene el poder, con los tomadores de decisiones. Es decir, yo voy a, y créanme, yo marcho mucho, pero ¿de qué me sirve tener una marcha, por ejemplo en este caso, si no, como ejemplo, si no establecí una línea de contacto con los tomadores de decisiones? Ellos van a ver la foto en el periódico y van a decir, ah, pues qué bueno, ¿no? Hubo una marcha. Y de ahí no pasa. Y eso mismo nos pasa con todas las manifestaciones que están afuera de la Cámara de Diputados, campesinos que van a pedir más apoyo para el campo, etc. Una vez les pregunté a algunos de ellos y ¿entró a una comisión o algo a negociar? Ah, no, estamos aquí, no vamos a protegerlo. ¿Qué cambio esperamos obtener si no conocemos los mecanismos que podrían ser efectivos para nosotros? Este es un problema, creemos, que nosotros tenemos la información y que ellos solo la van a distorsionar, ¿no? Entonces, así como nosotros les llamamos a ellos analfabetas científicos, pues ¿qué creen? Nosotros somos analfabetas políticos. Y ahí es donde le diga hasta un científico consagrado porque se goberne y dice no, ¿no? Entonces, yo sí sé eso, ¿no? Y simplemente con esto, el esquema general, ¿qué sabemos? ¿Qué saben del Consejo General de Industriación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación? ¿Saben dónde está? Es el máximo órgano de política científica en el país. Está mandatado en el artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología, lo que sigue presente en la República. ¿Cuántas veces se reúnen, se han reunido? ¿Qué hacen las instituciones públicas? ¿Qué sabemos? ¿No? Ahí tenemos una falla. Este es un esquema muy general, no se ve aquí, pero acá hay que decir que es la cabeza del sector. Tenemos al puerto consultivo científico y tecnológico, tenemos a la Oficina de Información Científica para el Congreso, tenemos al Consejo Consultivo de Ciencias en la Presidencia de la República, tenemos a las academias, tenemos las comisiones de ciencia en el Poder Legislativo, tanto en diputados como en senadores. En los estados tenemos a la Comisión Nacional de Gobernadores, tienen Comisión de Ciencia y Tecnología. Tenemos una gran diversidad de actores, que en todos lados hay cosas de ciencia, en todos lados. Podríamos, si esto funcionara de manera eficiente, estaría muy bien. Pero esto, y perdón si muchos no lo comparten, pero yo creo que tenemos una gran simulación aquí. Porque nos hemos quedado en decir, pues como la rueda gira, pues dejemos la que siga girando. Oye, sí, pero nosotros ya me cambió, y nosotros ni siquiera hemos avanzado. Entonces, y aquí es otra cosa, nos dejamos, nos dejamos, nos dejamos, y también somos campeones en microestuertos macro desorganizados. Lo que hace este, este también lo quiere hacer, y este también, y nunca buscan sinergias, y todo es yo, yo, y el protagonismo, y quién, y quién va a ser el autor del paper, ¿no? En este caso, si quieren verlo así. Una pregunta que ustedes pusieron ahí, ¿cuáles son las principales problemáticas y limitaciones en el diseño de estos canales de comunicación? Esta es una de las primeras, la que les decía hace rato, los científicos creen que los políticos no saben nada, entonces les quieren dar algo, ¿no? Hay este blog en The Guardian, me parece, es Science Policy. Escribieron el top 20 de las cosas que los políticos necesitan saber acerca de la ciencia, ¿no? Y luego, ¿alguien más les contestó? Bueno, aquí les van 20 cosas que los científicos necesitan saber acerca de la ciencia política, ¿no? Y luego, alguien más les dijo, pues ¿qué creen? Aquí les van 12 cosas que tanto tomadores de decisiones como científicos necesitan saber acerca del público. Entonces, no es que uno tenga la razón ni el otro, ¿no? Hace rato decía, y comparto completamente con el trabajo de la visión. Tenemos la culpa de que la gente no nos conozca. En broma, les decía ahora que están de moda las consultas. Ustedes si creen que le consultan a la gente, si maten a los científicos, ¿qué va a decir? ¿No? Vamos a salir perdiendo porque no les hemos dado nada que ellos puedan sentir, que ellos puedan, de lo cual puedan sentirse orgullosos. Y eso es culpa de todos, ¿sí? Si es que no, también es culpa de las políticas, pero tenemos ahí, hay algo, ¿no? ¿Cómo hablamos con ellos? Esto puede ser un problema, esto es un problema, esto va a ser peor, esto no se… ¿Hola? ¿Hola? ¿No? No sabemos hablar en el lenguaje, ¿qué clase de lenguaje hablamos con ellos? ¿En qué espacio? ¿Qué hagan cuánto? Y si nosotros, si solo queremos hablar nosotros con la sociedad, con los tomadores de decisiones, no nos van a hacer caso. Una vez alguien me dijo, cuando estábamos haciendo un cambio en la ley de ciencia, dame un número, un número real de cuántos científicos podemos considerar. En ese entonces eran 18 mil miembros del ESMIC. Y le dije yo, 18 mil miembros del ESMIC. Y su respuesta fue, 18 mil votos no son nada. Y entonces, tienes que traducirles, tienes que traducirles eso, decir, ah, mira, espera, hay 18 mil miembros que dan clases en tantas escuelas, en tantos programas del PNFC, a tantos alumnos, si en un promedio los alumnos tienen cuatro personas y lo comentan con ellos, le hacen un total de 5 millones. Ah, a ver, ahora sí te escucho. ¿No? Puede, hay maneras, hay que aprender a hacerlo. Es por ello que, ¿quién va a dar el mensaje? ¿Cómo se va a construir ese mensaje? A través de, bueno, más de, ¿a quién se lo quieres dar? Y por eso, ¿cómo lo construyes? ¿Cómo lo difundes? Entonces, una vez vimos un caso de una, se quejaban de algunas cosas, nos preguntamos qué habían hecho y dijeron, ay, pues si nos quejamos a tiempo, lo publicamos en un editorial de Nexch, ay, pues perdón, es que los diputados ese día se levantaron tarde y no pudieron ir el editorial, ¿no? Publicamos en lo que nos han enseñado, en lo que sabemos, en lo hacemos como podemos. Y esta es una, es una de las, esta podría ser, no, no es diferente, una vía de señalización a lo que implica la toma de decisiones. Hay tantos sectores como pueden, como puede haber aquí, algunos pueden potenciar, algunos pueden bloquear, algo te pueden salir, o sea, es similar, vale la pena, este, checas, este. Otra cosa, la productividad, me preguntaba, va, ¿italientemente se ve a contados diseños? Sí, también lo lo presento. Aquí está la proporción de, del porcentaje invertido en ciencia, desde el diseño de López Castillo, Miguel de la Rodríguez, Salinas, lo subió un montón en ese entonces, y vean, el siguiente, el punto más alto fue en 2016, como bien mencionó, y aquí también depende, está contado, sí, pues cuáles son los objetivos de esas políticas. ¿Qué? ¿Qué quiero? Bueno, un ejemplo, les presento aquí las solicitudes de patentes por país, hace algunos años. México está aquí, 14.500, Estados Unidos está aquí, etcétera, pero lo dicen Francia, Francia, usando el ejemplo que también hace rato hablaba, Raúl, 16.580, no estamos tan mal, ¿no? Y Francia pide, presenta 16.000 y nosotros los 14, pues ahí vamos. Pues la diferencia es que nosotros solo el 4, 3, 4, 4, 8, cuando mucho por ciento es solicitado por mexicanos, el resto es por extranjeros, y en Francia la proporción es exactamente al revés. Esta es una de las cuestiones que nos deberían preocupar. Y luego aquí está, ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde estamos publicando solo por publicar? ¿Estamos contribuyendo a resolver alguno de estos, de los retos globales del mundo, literal y global? ¿Qué estamos haciendo? Hay países, hablando de Japón, que dan dinero para la ciencia solo si está, lo tienes que enfocar en alguno de estos objetivos. y de esa manera es que ellos han estado impulsando. México, ¿qué está haciendo? No sé, yo les pregunto, si también ustedes saben, me avisan porque de esto, en realidad tenemos mucho, nos estamos quedando mucho, muy atrás. En lugar de técnico y científico, hay, no solo en México, en muchos lados del mundo. A mí, en particular, nos vemos aquí, ¿no? Dice, hay muchas conferencias, particularmente con académicos, bueno, con su estilo, donde muchos de ellos son, no quiero decir que son probablemente para dar sueño, pero me da sueño después de escuchar. Y a mí, a mí me decían, oye, además, que no sabes el trabajo que me cuesta poner cada que les estoy entendiendo. Porque llegaban a tratar de hablarles con, ah, sí, es que díese usted, señor diputado, que necesitamos un sincrotron, porque el nuevo escándalo implica la cual es fundamental. Tenemos por un lado y el otro, y ellos así. Y nunca le encontraron utilidad, nadie se los dijo en sus palabras, ¿no? Hay maneras de hacerlo, hay muchas maneras y eso pasa en todo el mundo. Eso tenemos que aprender a hacerlo. Podemos ver que ahí, esto solamente es la puntita de lo que hay, ¿no? Podemos hablar con ellos y es esto, el trabajo que hay debajo, los que lo hacen. Nosotros no estamos metidos ahí, es más, ni siquiera conocemos cómo se hacen. Y es ahí donde nos atona, literal, es como, dice de la jerga donde nos chamaquean. ¿Cuántos de ustedes conocen a su diputado? ¿A su senador? ¿A su delegado siquiera? ¿No? Y si mañana, si hoy les digo, ¿qué creen? Miragrosamente, Beatriz Paredes, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y el Senado logró que le suban el presupuesto a Ciencia y mañana van a votarlo en el Senado. ¿Qué me dicen? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Con qué bases? Ah, pero Pedro, el presupuesto es solamente diputados, ya está. Y si un senador les dice eso, nosotros nos vamos. Gracias señor senador por su atención. No tenemos fundamentos ni bases para hablar, para discutir con ellos. Y aquí es otra vez. ¿Qué se puede hacer? Me preguntaban, ¿es pertinente incluir un día de formativa de esos tópicos en el área química y agrohólica? Y si había ejemplos exitosos, ¿ustedes creen que sea como necesario? A mí me da gusto escuchar de gente joven de nuevas generaciones como ustedes que lo creen necesario. Quizá hay algunas elecciones, pero lo creen necesario, lo creen útil. Muchos investigadores de la vieja escuela me dicen, no, 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 es que no te metas con eso, déjalo la parte, eso es. No, nosotros tenemos un trabajo muy claro que es hacer ciencia. ¿Ok? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el mundo? Hay espacios para especializarse porque literalmente es una nueva especialización en ciencia y tecnología. Tú usas tu background, pero lo usas para otras cosas que tienes que aprender, ¿no? En Estados Unidos hay unos fellowships, en Science, en WI, en Police. Estos fellowships comenzaron en 1972. Imagínense cómo estaría Estados Unidos si no tuviera una base fuerte de científicos metidos en el gobierno que estén soportando ahorita a todo lo que está haciendo Donald Trump. Hay, bueno, ahorita les comento en esto, hay votaciones, hay cursos formales, y siempre está la invitación a que participen fuera. Es decir, Estados Unidos desde 1972, ahí está, se debería dar un largo plazo, un millón posto. Lo que hace la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia es dar becas posos postdoctorales, a cualquier, a investigadores de todos los, de cualquier rama. Imagínense un biólogo, agresado de biología molecular, es que yo, va, pide una estancia y entonces le dicen, ok, te vas al Congreso, te asigno con tal congresista, y tú vas a aprender y vas a enseñar lo que sabes. Entonces, pues el primer periodo es formativo, uno aprende, conoce, conoce, comprende, y después ves, ¿no? Se me ocurre quizá alguien de nanomateriales, oye, en la ley no tenemos ni siquiera nada de nanomateriales, y tiene implicaciones y podríamos hacer mucho con eso. Y no está, ah, pues qué tal si lo vamos metiendo. Y ya sé cómo hacerlo, y ya sé el camino, y ya sé qué es todo, y ya sé qué. Eso es lo que no sabemos hacer. Y eso es lo que nos, y Julia decía, al menos nos hacen falta dos o tres generaciones. Yo creo que no, yo creo que si formamos gente con estos procesos, lo podemos hacer desde antes, lo podemos hacer bien, y formar a gente joven, perdón, pero sí. En las escuelas hay, sí, hay escuelas en donde ya quieren una escuela del futuro, o sea, aquí hay un consorcio, ¿verdad? Por favor. Hay un consorcio de ciencia política en resultados. Harvard tiene lo suyo, MIT, UCLA, incluso Buenos Aires también tiene una maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología. Es decir, es un campo que está, ¿no? Este es quizá el mejor ejemplo de la Universidad de Sussex, tiene la SPRU, la Unidad de Investigación en Ciencia en Política Científica. ¿Y qué hacen ellos? Hacen un gran trabajo, y su trabajo no es publicar papers, sí los hacen, pero su trabajo no es publicar papers, su trabajo es servir como que sus recomendaciones influencien a la Cámara de Motores, que sus simples trabajos sean citados por el Foro Económico Mundial, implantar políticas en alguna región en particular. Eso es lo que hacen, estos son resultados. Estos son sus resultados. Y, nada más, así rápidamente, este tema, como decía, tanto en Academia como en Prácticas Nuevo, esto es todo lo que hay, esta es la literatura que hay sobre el tema. Ningún campo estuvo conocido, yo creo que no hubo algún científico que pudiera decir, aquí tengo, en esta mano puedo sostener toda la literatura que hay en el tema, en el igual tiempo, ¿no? Pero, este, aquí es muy nuevo, y tenemos muy bien identificadas las lecciones, por si les interesa después les puedo dar. ¿Qué implicaría tener gente formada en este campo? Pues, implicaría que se podría analizar con los diferentes escenarios y proponer esquemas para solicitar un punto particular que requiera la comunicación, la toma de decisiones en alto nivel, ¿no? Que sepa cómo tratar, que sepa cómo hablar con los tomadores de decisiones, cómo convencerlos. Capazes de tener un puente que promueva esta comunicación, obviamente involucra la creación de redes de trabajo. Tenemos grandes retos y hemos, nos han enseñado, nos han pensado, hemos pensado heróneamente que a los científicos nos toca entenderlo y a los políticos resolverlo. Y ahí está, ahí tenemos un problema, porque cuando los tomadores de decisiones hacen una política, que le llaman de arriba hacia abajo, acá nosotros decimos no, oye, es que no me funciona, así no es, no, 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 no está sabiendo. Y entonces decimos, ah, lo que vamos a hacer es que nosotros le damos las políticas para que tú las, y esas son de abajo para arriba, ¿no? Y entonces, tampoco así funciona. Hay que encontrar una manera de comunicarnos, una manera de encontrar coincidencias y poder hacer algo real. Es cierto que a lo ideal es muy bonito, pero de lo ideal a lo real, pues hay mucho y algo, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, eso es un problema. Y aquí nada más les presento, esto ya va a terminar. Ahora, pensando en los resultados, ¿en qué hacemos? Pues ahora con la nueva reestructuración está en el documento, dice, proponía, no sé si lo voy a decir, redefinir los criterios de evaluación del que hace el científico nacional, fortalecer criterios cualitativos por encima de cualitativos, y pues en marcha de mecanismos de tolerancia a cero, haga simulaciones del manejo de recursos públicos en el ámbito de la ciencia de la tecnología. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué significa? Exactamente no lo sé, pero sí sé que va a cambiar algo de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y hay que estar preparados para ello. Esta que se ha de mi poder al principio, ¿qué es? ¿Qué incluye? Intercambio y Ciencia Política incluye dos cosas, políticas para la ciencia y ciencia para la política. Ciencia para la política es la parte en la que estamos un poco más avanzados en México, implica la toma de decisiones basadas en evidencia, y aquí podemos hablar de que generamos reportes para impactar en políticas de cambio climático, ¿qué está haciendo? ¿qué está pasando con las células madre? Hay vacunas, hay movimientos antivacunas, afortunadamente acá no es tan grande como en Europa, pero esto es lo que puede aplicar. Tenemos que crear en México una oficina de información científica para los tomadores de decisiones, hay varias recomendaciones ahí, pero después las vemos, pero en esto es de lo que hemos avanzado. Y luego, política para la ciencia, que básicamente es política científica, implica financiamiento, legislación, las políticas de competitividad y demás. ¿Qué sabemos nosotros de esto? ¿Sabemos cuándo empieza el ciclo presupuestal? Le vamos a reclamar a los diputados en octubre que nos den más dinero cuando fue el Ejecutivo el que lo empezó a construir desde principio de año. Y nosotros jamás nos enteramos y jamás participamos en nada y demás. Esta es una caricatura de la Unión de Científicos Preocupados, en donde ponen esto, ¿no? Dicen, ok, ¿qué no sirve tener legislación basada en evidencia, buena legislación? Mientras por acá estamos perdiendo el presupuesto, estamos viendo otros intereses, no tiene caso, tenemos que atacar ambos extremos en la mesa y tenemos que prepararnos para hacerlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros, porque si lo hacen ya ven lo que nos ha pasado. Y bueno, finalmente, esta es la opción A que tenemos como estudiantes. Termina tu doctorado, a su postdoctorado, busca una plaza, sigue publicando, muere, y sé feliz, ¿no? ¿Y esto es lo que sube? ¿Podemos hacer esta parte de trabajar con el gobierno? ¿Podemos trabajar en una empresa? Ahora, ¿has visto bien Interestela? ¿No? Un físico, un premio Nobel fue, pues, Futurama, por ejemplo, también, Big Bang Theory, hay físicos con doctorado que están haciendo esto, Hollywood los espera también, ¿no? Hay muchas opciones que podemos hacer que se nos quite de la cabeza esa idea de que un científico solo desde el laboratorio con su bata puede impactar a la sociedad. Eso tenemos que quitar mucho de la cabeza y tenemos que empezar a creernoslo nosotros, porque si no lo creemos nosotros, menos nos van a creer afuera. Y estas son algunas de las opciones que, ¿qué clase de científico puede ser, no? Y como ven, hay el comunicador, el emprendedor, el investigador, el policemaker, el regulador, el profesor, ¿no? Hay que ahora tendríamos mucho de meritar cuando decir, bueno, pues es que ya me tocó quedarme el profesor y totalmente equivocada esa misión. Entonces, yo les agradezco que van a esto, ojalá que lo consideren como una opción, que soliciten incluso en su institución que se den estas materias formativas. Hablamos con Miguel hace rato, más del 60, 70% de los diputados son abogados, y ¿cuándo un abogado llegó siquiera algo relacionado con ciencia? Pues la facultad. Nunca. Por eso es que cuando llegan allá, pues les resulta totalmente ajeno el tema, ¿no? Creo que si empezamos a hacer esfuerzos desde ahorita, de irnos preparando y de a ellos en ciencia y a nosotros en política, podemos hacerlo. Ese es el tema. Muchas gracias.